Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Dark Souls. En esta ocasión vamos a por el boss de Anor Londo. Vamos allá. Para poder derrotar a este boss nos tenemos que equipar pues un anillo. Si no caeremos al abismo y moriremos. Como veis las escaleras son bastante largas. Este boss parece muy complicado pero en realidad es bastante sencillo. Os voy a decir la manera de eliminarlo con facilidad. Este es el final de las escaleras. Si nos tiráramos sin el anillo opuesto moriríamos. ¿De acuerdo? Así que nos quitamos el anillo de AB. El anillo que aumenta la carga máxima. Vamos a ir muy lentos. Pero bueno no importa. Y nos ponemos el del pacto de Artorias que cruza el abismo. Que no nos lo podemos desequipar. Si no moriremos ¿vale? ¿Cuál es el truco de este boss? Pues estar siempre muy pegado a él ¿vale? Vamos a ello. Nos imbuimos el arma a fuego para que nos resulte más fácil. Y vamos a por él. Son cuatro reyes. Tenemos que ir corriendo a por ellos. Lo más cerca posible. Vale. Me ha detrincado. Me voy a tener que curar. Son fáciles ¿vale? Pero como os cojan pues mirad lo que os hace. Os hacen mucho daño. Hay que meterlos rápido ¿eh? Porque se juntan. Y se nos complica la cosa. Vale. Me juro rápido. Pues ya tenemos al segundo. Nos curamos. Nos pegamos a él. Como una lapa. A ver compañeros. Ahí está. Perfecto. ¿Dónde está el siguiente? Como veis tenemos tiempo. Vale. Aquí lo tenemos. Vamos a por él. Hay que pegarse a él para que no nos haga mucho daño. Bien pegadito. Y con buena letra. Si nos pegamos a él nos vamos a tener mucho problema ¿vale? Los curamos. Que bien voy a ir el arma a rayos esta vez. Y ya creo que queda uno nada más. Vamos a ver dónde lo tenemos. Como veis tenemos tiempo de sobra. Ahí está. Vale. Me han niñado bien. No pasa nada chicos. Nos pegamos a él. Hay que pegarse. Y le damos mucha cara. Y ahí están. Los cuatro reyes acabados. Y nos dan el fragmento alma del señor. Cuatro humanidades. Que nunca viene nada mal. Y aquí tenemos. A una de las serpientes. Y una hoguera. Podríamos hablar con esta serpiente. O con la... O con Frank. Pero vamos a hablar con esta. Vale. Y mirad la historia que nos va a contar. Que se hagan ahora. ¿Qué? Saludos, Undead Warriors. Yo soy el serpiente primordial, Darkstalker Kalf. Yo puedo guiar ti y iluminar la verdad. La verdad que shall share sin sentimiento. After the advent of fire, the ancient lords found the three souls But your progenitor found a fourth, unique soul The Dark Soul Your ancestor claimed the Dark Soul And waited for fire to subside And soon the flames did fade And only Dark remained Thus began the Age of Men The Age of Dark However, Lord Gwyn trembled at the Dark Clinging to his Age of Fire And in dire fear of humans And the Dark Lord who would one day be born amongst them Lord Gwyn resisted the course of nature Gwyn has blurred your past I am the Primordial Serpent I seek to right the wrongs of the past To discover how but the other Serpent Frampt lost his sense And befriended Lord Gwyn Undead warrior We stand at a crossroads Only I know the truth about you You must destroy the fading Lord Gwyn Who has caught and become the fourth Lord So that you may... Very well I shall now guide you to Gwyn's prison Be still And trust your flesh And now he will eat us and lead us to another place Okay? He told us that the other Serpent has become crazy He told us that the other Serpent has become crazy The Lord ... Y conseguir pues sus armas y llenar pues la vasija. Ahí están todas las puertas donde Están los voces, vale Y uno de ellos, la Danor Londo, que os dije que no se podía pasar Pues ahora ya sí Y bueno chicos Me despido, esto también es una hoguera Como podéis ver Vale Me despido chicos Y nos vemos en el próximo capítulo De Dark Souls Adiós